Juan Vene de Big Wire Juan Vene de Big Wire Yo creo que tiene la herramienta más importante para eso, respondiendo a esa pregunta. Y la herramienta más importante es poder expresar y compartir con la gente, llevar esa palabra de atención y de precaución. Creo que ese es el punto más importante, como periodistas, poder informar a la gente y poder ocupar en masa a toda la población para que presten atención de que lo que nosotros queremos hacer es algo bien importante y que aquí no es solamente el dinero, aquí es la intención que tenga cada quien de poder ayudar y de entender lo que se está queriendo conseguir. Con respecto a la primera pregunta, yo comencé como Sir Stop simplemente porque quería ser como mi papá cuando era niño y mi papá siempre jugó al Sir Stop y yo así comencé. Yo no tenía un guante zurdo, yo no sabía que yo lanzaba a los zurdos porque yo siempre veía a mi papá jugando y yo lo imitaba y ha sido mi ídolo y fue quien me dio a mí esas ganas de querer jugar al béisbol y al mismo tiempo la oportunidad, porque mis padres fueron los que influyeron en mí para yo jugar al béisbol. Ahora bien, cuando yo empecé en el Sior, yo empezaba a lanzar y practicando con el equipo en Tobar, cuando comencé con los chiquilines. Recuerdo, a mí primero me mandaron a mi casa porque yo no fui con uniforme de béisbol, yo fui en Chores y en una franelilla y eso no es un uniforme para jugar al béisbol, pero lo vi de manera muy positiva y alegre, fui a mi casa y conseguí el uniforme más pequeño de mi papá, que era súper grande para ese entonces, yo tenía 10 años y así fue que comencé, llegué al otro día vestido de pelotero y me dijeron dónde jugaba y yo no sabía la posición, yo señalé donde se para a mi papá, yo juego ahí donde juega mi papá. Entonces yo así comencé, lanzaba, bateaba las dos manos, yo tenía 10 años sin ningún problema, sin ningún problema, entonces después de allí que comencé a lanzar con mi mano izquierda, se hizo mucho más fácil, se hizo mucho más fácil, con más naturaleza y entonces de allí me dijeron, me preguntaron con qué mano escribía yo, yo le dije con esta. Y ahí empezamos a lanzar con la mano izquierda y después pasé a jugar a centerfield y de allí fue que comencé a jugar pequeñas ligas o criollitos de Venezuela con los chiquilines, después representé a Tobar y a Mérida en campeonatos nacionales y de allí, después que me vieron los scouts, en este caso el señor Andrés Reiner, que fue quien me firmó y me llevó a la academia de los Astros de Houston, fue que se hizo esa transición de outfield a pitcher y yo nunca había, yo había pichado, pero solamente eran esos juegos que te traían del outfield, te quitabas el guante, el guantín y lanzabas tres pelotas y listo. Pero no, cuando yo comencé con Houston, comencé ya ese entrenamiento profesional y más como lanzador y de ahí lo asimilé bastante y de verdad que ha sido lo mejor que me ha pasado en mi carrera profesional. Una pregunta un poquito fuerte, pero que queremos saber. Ha lanzado perfectamente en los últimos cuatro partidos, Lamentablemente ha salido sin decisión, no ha sido favorable la suerte para ti. ¿Cómo te sientes con el equipo cuando lanzas bien y ellos no te apoyan? No, eso, para nada, yo aquí soy uno más, ¿no? Yo siempre lo he dicho y siempre, de hecho he esperado esa oportunidad, si en algún momento yo tengo que ayudar a mi equipo el día que no tenga que lanzar, yo siempre me preparo para eso, ¿no? Pero son cosas de la vida, ¿no? O del trabajo, yo tengo mi trabajo, el cual es lanzar, el cual es pichar cada cinco juegos y en eso yo me preparo y me enfoco. Ahora bien, si la suerte no ha estado de mi lado, de nuestro lado, ya esas son cosas que uno no puede controlar. Yo creo que lo más importante aquí es mantenerse siempre enfocado y saber que uno está haciendo su trabajo y que yo cada vez que salgo allá afuera le doy a mi equipo la oportunidad de ganar un juego. Si bien los resultados no se dan en ese sentido, yo estoy tranquilo porque sé que estoy haciendo lo mejor de mí. El problema fuese si no estuviese haciendo mi trabajo. Creo que ahí sí estaría molesto conmigo mismo porque no estoy haciendo lo que estoy supuesto hacer. Ahora bien, con mis compañeros, mira, ganar cuatro de cinco, yo no tengo ningún problema con eso. Eso nos daría a nosotros un campeonato y en eso estamos trabajando. Si hay que perder todos los juegos que yo lanzo, pero ganamos todos los que lanzan mis compañeros y ganamos todos los que juegan mi equipo, eso significa que vamos a tener la oportunidad de ganar y ten la plena seguridad que voy a apoyar al 100% y voy a decir presente.